Doctor Storm, le dimos seis años, millones de dólares, y no obtuvimos nada. ¿Qué cambia ahora? Reed Richards, tiene respuestas a preguntas que aún no nos formulamos. Es la oportunidad de aprender más de nuestro planeta, y tal vez de salvarlo. Quiero presentarte a mi hija, Sue. ¿Quieres ser famoso? Quiero que mi trabajo rinda frutos. Johnny, Reed. Él no sabe cómo acatar órdenes. Sí, menos de quien me dice que no sé acatar órdenes. No dejes que estos cerebritos te humillen. Sé a quién acudir si lo hacen. Al fuerte. La verdad es divertido tenerte aquí. ¿Así? No. Lo que ha creado aquí es increíble. ¿Seguro es que están en forma para esto? Sí. Listos. Descubrieron el viaje interdimensional. Increíble. Solo quiero saber en dónde están mis hijos. Cuatro sobrevivieron. Todos muestran condiciones físicas únicas. Solo quiero curar a mis amigos. No tiene cura. Usemos los poderes para ayudar. Abriste una puerta que no sabes cerrar. No sabes nada de lo que se aproxima. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? El caos. Si quieres detenerlo realmente... ...requerirás de todo lo que tienes. ¿Cuánto tardarán? Dos minutos. Tal vez llegué antes. Tal vez llegué antes. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.